Hoy tienes mejor aspecto que otros días. Por cierto, ¿sabes qué día es? Es mi cumpleaños. Veinte ya. ¿Quién lo diría, no? Supongo que luego iré con José y con estos a celebrarlo. Bueno, que me habrán hecho otra fiesta de cumpleaños como siempre. Por cierto, hablando de José, ¿sabes con quién está saliendo? Con Marta. Al final tenías tu razón. Ha tardado un año en decirle que le gustaba. De verdad, que cagado. Te he traído el periódico como siempre. Los del Madrid tenéis la liga lista. En cuanto a Fórmula 1, motos y tenis, la verdad es que estamos arrasando. Tengo que confesarte algo. A veces ya no sé si me escuchas o no. Vengo aquí todos los días. Los médicos me dicen que es bueno que te hable, que nos escuchas. Pero yo ya no tengo ninguna respuesta. Nada. No hay nada que me haga ver que me estás escuchando de verdad. Es muy duro. Necesito alguna prueba de que me estás escuchando. ¿Algo? Por favor. Por favor. Pero, ¿qué digo? Me voy a ir que se me está haciendo tarde y no es plan de llegar tarde a tu propia fiesta. Que sepas que no voy a perder la esperanza. No. Que sepas que no voy a perder la esperanza. Que sepas que no voy a perder la esperanza. No.